¡Hola! Bienvenidos al Backstage del Book Fotográfico de Yami. Aquí, en su hermosa casa llena de verde, a plena naturaleza y junto a sus amigas, viviremos un momento muy especial. Martes 15 de febrero de 2011, una tarde espléndida. Gustavo en fotografía, Matías en video y una asistente de lujo, Daniela. Ayerén, Nadia, Jimena y Julieta son las que acompañan a Yami en el bus. Señoras y señores, chicas y chicos, luz, cámara, acción. Adiós. ¡Muy bien! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y tú! ¡Qué lindo! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! Tú eres duro, no te quites ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza y pa' tú eres duro. Tú eres duro, balanza, llame a locura, morena, réllame a un lado, que en panica ha pegado. Quiero que eres duro, balanza, llame a locura, morena, réllame a un lado, que en panica ha pegado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh,oh! ¡Zazalo! ¡Zazrame a begitu! ¡Grabajo! Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Gracias.